Segundo informe de gobierno, alcalde, Julio César Sánchez García, Tessonapa, crece para ti. La historia de Tessonapa está ligada hasta 1960 al municipio de Zongolica. A partir del 22 de diciembre, se secciona administrativamente de Zongolica para dar vida a un nuevo municipio. El municipio de Tessonapa se encuentra ubicado en la zona centro del estado de Veracruz, en la región llamada De Las Montañas. Es uno de los 212 municipios de la entidad. El municipio lo conforman 177 localidades, en las cuales habitan 52.584 personas. Tessonapa, palabra de origen náhuatl, que significa en el agua de las piedras ásperas. Concretamente se refiere al Tessontle, que es un tipo de sedimento volcánico que, por extraño que parezca, no abunda en la región. Aunque sí, existen ejemplos de este tipo de roca. Fue hasta después de la época independiente del siglo XIX, que la llamada Tierra Caliente de Cacicasgo de Zongolica se fue explorando y habitando. Está ubicado en las coordenadas 18 grados 36 minutos latitud norte y 96 grados 41 minutos longitud oeste. Y cuenta con una altura de 220 metros sobre el nivel del mar. Es un municipio categorizado como semiurbano. Descubro de la Tierra Caliente de Cacicasgo de Zongolica.